Muy potente. Podemos decir que tenemos un partido con una organización potentísima. Se ha votado todo el mundo, desde el militante de base hasta los cargos públicos, los alcaldes, los diputados, los concejales. Ha sido una campaña para dar a conocer nuestro mensaje, porque nosotros tenemos proyecto, lo hemos demostrado en cada uno de los actos en los que hemos intervenido. Tenemos mensaje y tenemos equipo. Por eso es necesario que estemos en Madrid. Porque ese mensaje que hemos ido repitiendo machaconamente por toda Cantabria de punta a punta, le tenemos que llevar a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado. Es la manera de que en Madrid y en toda España conozcan a nuestro partido y conozcan cómo desarrollamos la política para las personas en nuestra comunidad. Y a partir del 28 de abril espero que en toda España.